Hola, buenas noches Os deseo unas felices fiestas a toda la gente Todos los oyentes de canal Onda Darsana Unas felices fiestas con todos los familiares Y que el próximo año que va a empezar En poquísimo tiempo ya Sea un año de amor Con trabajo, con creatividad Con... si no es un trabajo normal por lo menos que sea algo Alguna labor que tenga su beneficio en la sociedad Y que sea un buen año de prácticas marciales De buenas prácticas marciales De yoga Y de autoconocimiento De autorrealización De justicia Y con todas las mejores virtudes y valores Que llenen nuestra vida de felicidad Y de triunfo Y de dignidad Pues nada Que lo paséis bien Y ya nos veremos próximamente Adiós